Música Le doy la bienvenida a todos Realmente con profunda satisfacción Como cada vez que nos toca presentar un libro Y digo, a fuerza de reiterarme Pido disculpas a los que me han escuchado más de una vez El libro lo presentamos en APA Pero dentro de un marco especial La Biblioteca Willy Banché Y por qué nos gusta Digo, nos gusta Aquí me está acompañando una colega Alicia Agarribe Que además tiene Agarribe, perdón Dice que es una activa Trabajadora Compulsiva Y colaboradora ideal En esta tarea En un tiempo más de que hiciera Este es un marco especial Porque Ha crecido Con nuestra institución Desde 1942 Y se ha convertido Casi sin que nos déjamos cuenta Pero con el auxilio Y la participación de todos En nuestro gran tesoro Solo voy a decir No las cosas que tienen Pero alberga la colección Más grande del mundo Lo voy a decir de la manera argentina Por lo menos Alguna satisfacción Tenemos que ver La colección de literatura Psicoanalítica en español Más grande Que tengamos noticias Esto lo hicimos todos A lo largo de los años No solamente con donaciones Sino también con el trabajo Laborioso De los autores De distintas procedencias Nuestros autores Como el libro Que presentamos hoy Así que Realmente Se ha convertido En ese lugar de sordo Esta Semana El 13 de agosto Se cumplió los 96 años Del nacimiento De Willy Galagé Que lleva El nombre ¿No? Doctor que ha tenido Actor Y maestro Que ha tenido Influencia notable En el pensamiento Y de la ley Entonces Una vez más Nos une Y nos reúne El libro Que en sus 5.000 Aproximadamente Años de evolución Sigue siendo En el formato Que fue El reservorio De la memoria De nuestros conocimientos Y empresas Fundamentales Nos convoca hoy Un libro Psicoanalítico Otra vez Y en este caso En este caso Ahí está El dolor social De nuestro tiempo Compilado Por el doctor Néstor Kavinsky Que nos acompaña El doctor Juan José Falcone ¿Está? ¿O no? ¿De la psicóloga? Ah, bueno Y la licenciada Nilda Rodríguez Rafael Ha sido resultado Del trabajo De investigación Y reflexión De un grupo De psicoanalistas 20 Son Los autores De los distintos Trabajos Organizados Dentro de las actividades Del departamento De psicoanálisis Sociedad De la APA Durante Los años 1913 Y 1916 Durante 2013 Ay, perdón Tenemos historia Pero no tanta Tengo que ver Sí Claro El fallido Lo hice yo Cuando escribí esto Rápido ¿De la APA? 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 Y 2016 Si no, ya se me está No, ya se me está Estaba acabando Durante esos años El departamento De psicoanalistas Fue coordinado Desde ya Por el doctor Néstor Kavinsky Que tuvo En esos años Una Gran Actividad ¿Eh? Cuatro años Que parecieron Trabajaron Sobre las relaciones Del psicoanálisis Con la ideología Y los derechos humanos En medios De intercambios Interdisciplinarios Y transdisciplinarios Con filósofos Sociólogos Policólogos Etc Interesados Por investigar Las urgencias De la vida Así que decía Freud Freud Tenía Que toda Investigación Era producto De esa urgencia De la surgencia De la vida Entonces Interesados en esto Interrogar a la vida Y lo que nos Mostraba Interrogan Las distintas formas De violencia Social Y los derechos Que ella vulnera Los autores Sostienen Que el psicoanálisis Ni el psicoanalista Pueden disociarse Del contexto Sociocultural Que los atraviesa Y también los determina Ni las ciencias Sociales Pueden prescindir De esa otra mirada Que aporta La motivación Inconsciente En juego Y al hacerlo Aceptan El desafío Freudiano De continuar Y profundizar Su obra En este caso Ir hacia El desvelamiento De la realidad Social E ir dando Estatus propio A la subjetividad Social Como dice La doctora Que nos acompaña La doctora Janine Pouche En el prólogo Una breve palabra Después le vamos a dar Desde ya A los comentadores Todo el espacio Para comentar Este rico trabajo Este discolito Pero yo quería Nombrar Títulos Y autores Que son muchos Son variados Y muy interesantes Todos los capítulos Así que Los nombraré El capítulo La conclusión Desde ya Es del doctor Mesto Karminsky El capítulo 1 Más que memoria Constituyendo futuro Con memoria El binario El capítulo 2 La violencia social Traumática Un desafío A nuestra adaptabilidad Inconsciente El 3 Trauma colectivo Y reparación social Julia Brown El 4 Psicoanálisis Y comunidad Un proyecto clínico De dos instituciones Psicoanalíticas Y ahí Los autores Fueron Olga Del Montelara Susana Vos Carlos Ellinger Juan José Falcone Jacobo Gutmann Por él lo veo Mari Los giovine Perla Y son los autores De este Trabajo Néstor Karminsky Y Gerardo Rubinstein Los coordinadores El capítulo 5 Pacifismo Guerra Y lo supranacional En psicoanálisis Por el doctor Juan José Falcone Capítulo 6 Derechos humanos Derecho a la existencia Individual Y comunitaria Gabriel Fingelievich Capítulo 7 Derechos humanos Y psicoanálisis Y para vos Amelia Calvo Juan Falcone Ricardo Figerio Margarita Pagón Y Nilda Rodríguez Rafael Los autores En este caso Gabriel Fingelievich Es el coordinador El capítulo 8 Derecho a la identidad Restitución Apropiación Filiación Nuestra práctica En las abuelas De Plaza de Mayo Por Alicia Lo Yudice Que acá Nos acompaña También hoy Como comentadora El capítulo 9 Afectos reparatorios De los juicios Al terrorismo De Estado Efectos Efectos reparatorios De los juicios Al terrorismo De Estado En Argentina Susana Vos Amelia Calvo Juan José Falcone Ricardo Figerio Margarita Pagón Nilda Rodríguez Rafael y como autores Néstor Karpinski Rubén Zuckerfeld Raquel Solis De Zuckerfeld Como coordinadores Y capítulo 10 Finalmente Terrorismo de Estado Y Derechos Humanos La valentía De Príamo Y el fastidio De Marcelo Frenches De Rubén Zuckerfeld Así le damos Todos los trabajos Que reúne Este libro Le damos Entonces Las gracias A los autores Porque este libro Y la donación Este libro Pasa A formar parte De nuestra biblioteca Disponible Para la consulta De todos Bueno Ahora Les voy a dar Voy a presentar A los comentadores Que nos acompañan Hoy Los voy a presentar Por el orden Que van a hablar Permítanme Que tengo que Recudir Bueno La Alicia Rochulice Que está A mi derecha Va a ser Comentadores De la obra Psicoanalista Directora Del Centro De Atención Por el Derecho Humano A la Identidad De Abuela De Plaza de Mayo Aria Psicoterapéutica Profesora Junta Consulta En la Facultad De Psicología De la UBA Realiza actividad De grado Provorado Extensión Universitaria Es investigadora En Naciones Unidas Con la problemática De los niños Apropiados Durante la dictadura Cívico Militar En Argentina Del periodo 76 Al 83 Y también Nos acompaña Que va a ser Así pidieron El doctor Néstor Kardinsky Bueno Que él Conozco La trayectoria Es decir Un permanente Y activo Trabajador En APA Desde hace Muchos años Profesor Es decir Didacta De nuestra institución En actividad Como siempre Profesor Fundador No sé si fue así ¿Sí? De departamento Ah No No Yo sé que no Pero Es decir Acá Jacobo ¿Cuándo se formó Departamento De Psicoanálisis Y Sociedad? Estábamos En la No Yo A 17 A 11 A 15 A 15 A 15 A 15 Bien Sí Ella Luego se transformó Antes Y para no decir ¿No? Cuando está Marico Marico Ah Exactamente Así es Es decir Los otros días Bueno No que se detallen Pero está bueno Hacer historia Es decir Néstor había Aportado Curioso A veces Conozco Más datos De historia antiguo Que de historia reciente Es decir Durante la gestión De Marico Y por la Es decir Se formó Este Se constituyó Este departamento Que adquirió A través de Cecilia Móvis A través de Néstor Carlic Y a través De todos Interesados En 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 represión del Estado abrió Aragones también Aragones con otro libro es como abre en camino en estos trabajos Néstor Pavicki tiene trabajo realizado junto, dos libros anteriores dos libros anteriores con serianas de género Finalmente tenemos a la doctora Janine Pujet que nos acompaña hoy y estamos muy agradecidos por su presencia aquí, quería comentaros a todos, muchos ya lo saben ha sido nombrada recientemente doctora honoris causa en la facultad de psicología es decir un título más importante para coronar digamos así una trayectoria de muchos años trabajo producción relaciones y de hacer psicoanálisis y por el psicoanálisis en Argentina pero como siempre tenemos un orgullo adicional no solo que está acá sino que se formó acá se formó acá se formó en APA y se va de nuestra institución en el 77 y siempre la leemos así que es parte ha sido parte de nuestras maestras yo estaba como decía que había ejercido algún cargo político en APA ella me ha aclarado y que no ella cierra es decir antes de irse en la gestión de Wender ella trabajó secretaria de Wender y ahí cierra como la actividad política porque la APA hizo de todo menos meterse en encargos menos incursionar en cargos políticos también recibió el premio Sigurni y además es profesora en el de Wender así que tenemos este último doctor realmente es una en una merecida trayectoria y ahora sí le vamos a ir dando la palabra a los comentadores por el orden que nos presentamos Buenas tardes y en principio agradezco a Néstor que me invitó a participar por un lado en la presentación del libro porque anteriormente me había invitado al espacio de sociedad y psicoanálisis donde presenté parte de mi trabajo en Abuelas producto del cual es el texto que escribí para este libro entonces me gustaría iniciar con una cita de Jacques Bertrand en el seminario 7 que es la ética del psicoanálisis capítulo 5 de la página 76 en donde menciona que Freud plantea que la reacción del dolor se produce debido al hecho de que la reacción motriz la reacción dividida es imposible en la medida en que la estimulación la excitación proviene del interior entonces la cantidad que el dolor como un campo que en el orden de la existencia se abre precisamente en el límite en que el ser no tiene posibilidad de moverse entonces se pregunta ¿acaso no se abre allí o no se tiene percepción de los poetas como el movimiento del asne transformándose en árbol bajo la presión de un dolor al que no puede escapar? ¿no es cierto acaso que el ser vivo que tiene posibilidad de moverse no sugiere hasta en sus formas lo que podría denominar un dolor petificado? ¿acaso no hay lo que nosotros mismos hacemos del reino de la piedra en la medida que no la dejamos dolar más en la que dijimos en que hacemos de ella algo detenido? ¿acaso la arquitectura misma no es la presentificación del dolor? lo traigo porque me interesó el tema del dolor petificado porque creo que el libro da cuenta en muchos aspectos de esto el título del libro nos habla del dolor social de nuestro tiempo en el que la violencia nos deja puestos a un desamparo radical que afecta a la subjetividad contemporánea en donde surgen su nueva forma cuando la violencia violencia del Estado la indefensión se acrecienta porque de donde se supone que viene la protección deviene engendrador de nuevas violencias el paradigma de dicha violencia en nuestro país fue la catástrofe social que provocó la dictadura cívico-militar que en tanto genocidio produjo un pago histórico que propició por un lado el desanudamiento de lazos pero que por otra parte permitió nuevos anudamientos entre ellos los organismos de derechos humanos que se organizaron para hacer público lo que se pretendía privado y oculto produciendo una aliancia en el poder totalitario a partir de la democracia diversas organizaciones civiles tomaron iniciativas para hacer escuchar sus reclamos en el público el libro da cuenta de las diversas situaciones sociales que los practicantes de psicoanálisis han intentado interrogar cuestionar proponer es decir abriendo un espacio crítico y también activo formando parte y o acercándose a diferentes prácticas sociales en donde el psicoanálisis puede incidir podemos tener una incidencia en lo público porque hay una comunidad de intereses entre el discurso analítico y la democracia analistas que pueden participar y ser sensibles a las formas de segregación ayudando a la civilización a respetar la articulación entre las normas y las particularidades individuales porque la particularidad de cada uno puede transformarse en algo útil en un instrumento comunitario los diez capítulos de libros su prólogo y su producción abren el camino para dejar la incidencia de lo social en nuestra parte y en nuestra práctica que forma parte de nuestra historicidad a lo largo del mismo podemos ubicar cómo se sinturan las políticas neoliberales que producen un nuevo tipo de subjetividad concluyendo la traslación práctica la que amplía el discurso capitalista en tanto biopolítica de acuerdo a los planteos de Mujer Foucault que explica el ejercicio del poder cuyos objetivos son los cuerpos individuales para hacerlos políticamente dóciles y económicamente provechosos la función del poder es invadir entre la mente de la vida se trata de la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida yo voy a situar brevemente cada capítulo para los que no lo oyen se entusiasmen y quieran leer encontramos en el texto de Lina Guiar una reflexión acerca de construir un futuro con memoria advirtiéndonos que los horrores del pasado quedan fijados en el presente e interrogan la forma de impunidad vigente cuyos diferentes y bajo diferentes fachadas nos señala la peligrosidad de construir una subjetividad empobrecida marcada por el miedo y de la naturalización de los sistemas de excursión y la subjetividad economizada Silvia Matizaz nos habla de la violencia social traumática y propone desafiar nuestra adaptabilidad subjetiva para evitar sus traumas toma conceptos de José Blecher como amigodad y depositación y propone que el tratamiento con pacientes con el tratamiento con pacientes deslegitimar la violencia sufrida oponiéndose claramente a ella con el caso Atea nos hace partícipes de los adaptares subjetivos durante el tratamiento entre pacientes y analistas que permite situarlo vivido como camino necesario para evitar la vida podemos leerlo como un claro ejemplo para ubicar la pequeña historia dentro de la gran historia como nos proponen François Draguin y Jean-Marc Codillet Julia Brandt en su trabajo hace un puente con un trabajo anterior que compartió con nuestra querida y recordada Magilu Pelento en el que trabajaban con curiosidad psicoanalítica la función de saberes y duelos especiales como así llamaban a las producidas por la desaparición forzada de personas por razones políticas nos describe los diferentes momentos de esta situación que esta situación trae a los familiares afectados y propone el vacío y el relleno y la reestructuración como trabajo necesario para situarse y poder elaborar subjetivamente lo acontecido ubicando que se trata de un desastre provocado por el hombre constituido por el horror y la muerte ejecutada por congéneres que lleva al colectivo social al desamparo extremo ejercido en desproporción y la crueldad de las relaciones de poder entre víctimas y victimarios se trata de muertes por fuera de la ley muertos sin estructura en donde se niega el acto de despedida ubica la dificultad en el trabajo psicoanalítico con pacientes afectados ubicando procesos de historización en donde lo personal no puede hacer ojeno a las soluciones sociales sería la que lo social puede generar diferentes espacios para socializar la pérdida y lograr que lo social tome el tema para hacer efectivo la memoria la verdad y la justicia concluye citando a Levinas quien propone recuperar la confianza en el semejante y que permite volver a habitar una sociedad hospitalariamente exclusiva el trabajo siguiente está escrito por un grupo que citó los voy a volver a citar Olga Belmón de Lara Susana Vos Carlos Eliger Juan José Falcone Jacopo Gutmann Mari Longivione Paglia Bernic con la coordinación de Ernesto Paglicki y Gerardo Paglicki donde se proponen ubicar las consecuencias subjetivas ante una realidad social particularmente traumática y avasalladora como producto de la crisis de los años 2001-2002 la desocupación ocupa la escena con consecuencias en las personas y en cara a un trabajo grupal individual o con afectados desplegando diferentes acciones para incidir en las subjetividades afectadas para que no queden paralizadas y ofrecer un espacio para que el sufrimiento psíquico pueda ser elaborado subjetivamente que les permita la distancia necesaria para ponerse en acción Juan José Falcone nos trae la conflictiva de la guerra y de la paz y sus diferentes formas ubicando los cambios producidos en la actualidad de las guerras y su universidad hay una intentiva a favor de lo peor que puede llevar a la destrucción de la humanidad agresión y suicidio pacifismo se despliegan a lo largo del texto ubica la agilidad del hombre a sus propias tendencias agresivas cultiva sublinatoria y simbolización por un lado o cultura denegatoria y conclusiva por el otro nos recuerda el intercambio de correspondencia entre índices y flores hace encaje en lo que se plantea acerca de la guerra y lo poco que se habla acerca de la paz el pacifismo implica la pluralidad y el reconocimiento de los derechos civiles el peligro es desconsiderar la muerte propia y la posibilidad y el deseo de muerte de prójimo Gabriel Kierévich nos alerta acerca del peligro de abogir los derechos humanos dado que de esa forma se ataca la identificación secundaria y genera estados desubjetivantes dejando a las personas en entrar en desamparo y detención anímica el neoliberalismo inventa nuevas sustentividades arrasando el imperante del colectivo social individual dando lugar a lo limitado del goce como forma de suturar la insatisfacción así el ser humano se convierte como cosa servible o inservible ya no hay culpa por el otro no es semejante se trata de una sustentividad deshistorizada que indica el desafío para el psicoanálisis en tanto posibilitador de transformación en diferencia el siguiente trabajo lo han inscrito Susana Bos Amelia Calvo Juan Falcone Ricardo Fristerio Margarita Pabón Hilda Raphael con la coordinación de Gabriel Quinten Plantea que reaccionar el terrorismo a Estado a vulnerar los derechos humanos y su desmentida de la atrocidad de los actos cometidos afecta al tejido social propone que el identicidio operó sobre dicho tejido sostenido en mecanismos de desmentir y disociaciones consecuentes se trata de explorar el poder de una palabra en situaciones límites realizando un estudio de discursos psicoanalíticos de la ciencia social yo voy a hacer una aclaración un punto de diferencia que tengo con este texto leo aterra que se refiere a la apropiación de niños durante la dictadura cívico-militar y no se puede hablar de adopción ilegal porque no existe la adopción no solo puede hacerse legalmente si no se trata de una apropiación a lo que nosotros de mi abuela denominamos filiación falsificada que en épocas de democracia también produce el tráfico de niños digo porque es una cuestión que siempre se confunde y prefiero aclarar el siguiente texto ya no me parta mucho Susana Ezebos Amelia Calvo Juan Falcone Ricardo Fijer Margarita Pabón Anita Rafaelli con la coordinación de Néstor Karmicki Rubén Zucrefer y Zucrefer de Zucrefer parten de plantear la importancia de los juicios a los responsables de que nos sirven en Argentina hacen un recorrido de parte del histórico juicio a la Junta Militares realizado al inicio de la democracia y los derroteros que hubo que atravesar para llegar a los juicios actuales señalan lo necesario en el espacio social el tema puede ser compartido para no profundizar el daño a los afectados que haría más difícil la vida y su reparación cíclica en el individual la reparación a través de un espacio analítico para inscribir lo sucedido a través de un trabajo de elaboración el terrorismo estado tiene un carácter disruptivo que produce desarticulación de representaciones y afectos impidiendo la inscripción de los hechos y la trama representacional que permite ser tramitado en una narración nos hablan de la reparación social necesaria para construir una memoria colectiva que permita restablecer el lazo social se interrogan por el valor de los juicios sino por el valor de la verdad si el estado toma su cargo lo reparador el efecto de justicia puede asemejar al afecto analítico por su poder de desnaturalizador de realidades imaginantes enlazan la vivencia de verdad con el efecto reparador y la escucha analítica como lo que lo facilita historizar transmitir transmitir y escribir lo innombrable lo permite la combinación de justicia y verdad con efecto de reparación individual y social el texto de Rubén Sustenfeld propone que la violación de derechos humanos se puede detener y castigar a partir de la reconstrucción del lazo social que se hace necesario que los sociales no políticos faciliten el lugar de obstipulizarlo a través de la idea de Romero toma el pedido de Frián Martínez para que le permite dar su cultura para cumplir con el rito funerario necesario a la cultura se trata de lograr hacer uso de la legalidad compartida que es la condición del humano en Argentina se trató del acompañamiento de los analistas a los pacientes que fueron víctimas de terrorismo en un Estado en un Estado que respete a sus ciudadanos damnificados hay una articulación entre el llamado de memoria el derecho al duelo y el reclamo de justicia por último me refiero brevemente a mi trabajo en donde planteo las prácticas analíticas en abuelos de plaza de mayo que entre sus logros logró reemplazar los límites del discurso conocido para dar lugar a lo nuevo así poder diferenciar adopción y apropiación surgieron significantes nuevos de hecho identidad restitución apropiación y resignificar la filiación y no puedo dejar de nombrar que hace dos semanas se recuperó un nieto y me conmovió uno de los hermanos que es hombre de 42 años restituido planteó que se suele decir que se restituye una persona pero él pensaba que se restituía el amor robado durante 42 años cosa que me ocurrió para concluir cito a la cama nuevamente conciente campo de la palabra y de lenguaje en psicoanálisis del año 53 plantea mejor que renuncie que no contribuya a su horizonte la sustentabilidad de la época pues cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico que conozca bien la espera en la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel y que sepa su función intérprete en la discordia de los lenguajes entonces como podemos propenar como lo señaló en mi trabajo impregnarnos en nuestra experiencia publicar no sólo lo que el psicoanálisis nos enseña sino lo que dicha experiencia el dolor social de nuestro tiempo nos abre a la interrogación psicoanálisis creo que el libro es un testimonio gracias muchas gracias a la policía ahora le damos la palabra al doctor Néstor Calvici ¿se dice? bueno lo primero que quiero enfatizar al tener hoy la satisfacción de la aparición de la presentación de este libro en ARPA es que ha sido el resultado de un esfuerzo político el de un grupo de psicoanalistas que corrige desde el año 2012 ha sido este grupo entusiasta dedicado y militante que se dedicó a estudiar la idea de que el psicoanálisis tiene la posibilidad de hacer aportes a la subjetivación social como lo señala ya me incluye en el trabajo recibimos ayuda en las elaboraciones de este grupo no sólo de psicoanalistas sino de personas que aportaron una variada gama de conocimientos de filósofos comunicólogos juristas como nos ha señalado Lidia Bruno hasta hasta de dos caciques indígenas nos acompañaron con conferencias elaboraciones y polémicas bueno han nombrado a los autores en Lidia y luego también en Alicia quiero también mencionar también ha sido ya mencionado que también hay un capítulo de otra etapa donde trabajamos con 1200 familias desocupados entre la época y arriba y creo que hoy es una satisfacción muy especial esta presentación porque aquí se listó este libro y es el resultado del esfuerzo de mucha gente que estamos interesados en relacionar el psicoanálisis con el entorno social de ellos sin la colaboración de todas estas personas de estos grupos y de la gente que vino a acompañarnos en conferencias y polémicas sin la colaboración de todas estas personas esos años de trabajo no habrían culminado en la presentación de este libro cosa que sentimos como un acto de militancia no partidaria donde nuestro interés por el tema de los derechos humanos en nuestro medio y en el mundo no pasa por la agresión a ningún grupo político ya que somos un grupo pluralista no somos sin embargo neutrales la neutralidad frente a los fenómenos sociales que atentan contra el bienestar y la vida de los seres humanos está emparentada con la naturalización de las violaciones a los derechos humanos neutralidad naturalización negacionismo son términos que se refieren a evitar el dolor la culpa o el terror que el registro de las violaciones a los derechos humanos puede producir en todos nosotros víctimas o no allegados o no a las víctimas voy a comenzar por referirme a uno de los conceptos que trabajamos durante la preparación de este libro en la ideología y va a ir naturalmente desde una mirada psicoterapia para nosotros la ideología sociopolítica es el esquema organizativo que articula los deseos conscientes e inconscientes de cómo preferimos que funcione la sociedad en que vivimos esto es una paráfrasis del concepto de imaginario social de Castoria de esto nosotros incluimos también la idea de deseos conscientes y inconscientes usarla en este sentido es una existencia ignorante en estos términos la no existencia o la muerte de las ideologías bastante pregonada hoy día es tan inmensable y disparatada por imaginar la derogación de la ley de gravedad o las cualidades buenas o malas de ella es frecuente escuchar para descalificar una idea social política o económica llamarla ideológica como sinónimo de poco compatible con lo más adecuado o lo posible cualquier idea de estas áreas otra se fue no mal o sea es imposible pero si usamos la definición de ideología que acabo de mencionar ninguna idea sociopolítica dejará de tener un telón de fondo ideológico presente en este libro y en cada uno de nosotros este libro muestra un amplio espectro de fenómenos sociales dolorosos a partir de las acciones que vulneran los derechos al bienestar la integridad y la dignidad de los seres humanos se ocupa de temas como la guerra y el pacifismo en el capítulo de Juan Falcone la desocupación en este grupo que trabajamos en estos 1.200 familias de desocupados los efectos reparatorios de los juicios al terrorismo de Estado una investigación nos entusiasmó mucho el robo de identidad de niños durante la dictadura de la cual nos ha hablado Alicia Rejulice los genocidios etc. se refiere así a temas de violencia social tanto pasados como actuales en nuestro país y del resto del mundo no podemos referirnos a estos dos sellos me ocuparía en primer lugar de un concepto interesante para pensar desde el psicoanálisis lo logró ahí bajo el nombre de negación y consiste en negar la verdad en rechazar una realidad científicamente verificada como ustedes saben porque resulta incómoda fue usado para referirse a la negación del exterminio del pueblo judío Alemania introdujo en sus leyes la condena penal por ennegación ni Japón ni Estados Unidos con el pueblo peninamista ni Europa con el exterminio de los pueblos originarios de América lo han hecho no han pedido perdón por lo que hicieron el encarnizamiento descalificatorio de las víctimas en la Argentina tomó la forma de frases como por algo será o en el uso del término guerra sucia o en el afirmar que sólo hubo excesos o en el término oscurro de los derechos humanos o en el cuestionamiento de la cantidad de desaparecidos en forma consciente o inconsciente individual o colectiva todos participamos de cierto nivel de negación cuando digo que todos participamos pienso en una experiencia personal hasta hace poco yo veía como una ciudad y no me llamaba la atención que la cara del presidente Julio Argentino Roca figurara en los billetes de 100 pesos a pesar de haber sabido desde hace bastante tiempo que fue uno de los peores genocidas de la historia de la América que coordinó de 1880 y en el 85 la cruel masacre de los pueblos mapuche Raquel perdón Raquel y Tehuete cosa que por supuesto no me contaron entre el primario ni el secundario desde un negacionismo de Estado que aún persiste en cosas como el cuestionamiento al derecho sobre sus tierras ancestrales a lo largo de décadas en donde esos derechos no les son reconocidos y concepto de negacionismo puede extenderse también a otros derechos humanos pensó yo como el derecho al trabajo escuché hace unos meses por la radio una frase negacionista remarcable por su nivel de crueldad e ignorancia el contratar o despedir gente debería ser visto como algo tan natural como el comer o el descomer sería este un texto representativo de una forma extrema de negación referido ya no a los genocidios sino a la desocupación no se necesita hacerse con la lista para darse cuenta que los despedidos desvinculados o excluidos según prefiramos llamarlos son tratados en esa frase de materia eficaz el encarnizamiento descalificatorio de las víctimas intenta reforzar la naturalización en su intento de evitar el miedo o la culpa les mencioné recién en el trabajo que hicimos de 2004 a 2008 con 1200 familias desocupadas y ahí aprendimos que la desocupación es una muerte social un dejar de ser el desocupado deja de existir al desaparecer por muerte del grupo laboral o por expulsión del mismo aparecen quienes lo rodean falsas relaciones causales como el porano será usado también durante el terrorismo del Estado o a los que les pasa eso son todos unos pagos o se les dicen son ñoques este encarnizamiento descalificatorio intenta paliar la angustia propia del estado de incertidumbre y amenaza y sentimos aún quienes nos consideramos racionalmente a resguardo del riesgo de la desocupación en relación a otro de estos temas el del terrorismo del Estado podemos decir que nuestro país ha sido un ejemplo para el mundo a partir del juicio a las cuentas militares por un tribunal ordinario durante el gobierno de la Revolución la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y el enjuiciamiento de centenares de repisores sin una sola venganza desde 1983 hasta la fecha como todos sabemos varios genocidas han sido liberados con su intenta que lo sea pero la acción popular llevó al Parlamento a eliminar el 2x1 para crímenes de deshumanidad y el genocidio de Chocolat fue devuelto a la casa también nos enteramos por el día de la nación que en otras latitudes el contador de Auschwitz seguía preso a los 96 años deseamos que quienes manipulan e insisten en la liberación de los genocidas locales lean también ese tipo de noticias en enfrentar el negacionismo consideramos que es posible este libro encada a la naturalización de la temática de las violaciones a los derechos humanos que tienen a ser vistas como parte de un entorno supuestamente inevitable y la posibilidad de aportar y también hacer con el psicoanálisis a la desnaturalización la acomodación a las violaciones a los derechos humanos secuela a los recovecos de nuestra mente en aras de evitar el horror por lo ocurrido y el temor personal a los riesgos futuros por los que nos sentimos amenazados de forma consciente o inconsciente la naturalización de las violaciones a los derechos humanos puede ser enfrentada como les decía en un intento de desnaturalización al cual insisto podemos contribuir a los psicoanalistas la reciente declaración de FEPAD que llama genocidio psicológico en la separación de padres e hijos de inmigrantes hechos en Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump es un ejemplo que los psicoanalistas podemos aportar a la desnaturalización de las violaciones a los derechos humanos Yolanda Gampe nos decía que la naturalización incluye pobiedad e indiferencia hacia cualquier contexto social también podemos pensarla en términos de la maleabilidad de la parte psicótica de la personalidad para la mujer en ella en la naturalización debemos desafiar nuestra tendencia inconsciente a la adaptabilidad el concepto de genocidio del cual trabajamos en este libro se refiere a una forma masiva de dolor provocado por un grupo o una comunidad a otra como resultado de una violencia en gran escala se trata de un dolor y de un recuerdo muy difícil de inscribir en una cadena socialista precisamente el trabajo de los psicoanalistas con víctimas tiene mucho que ver con esa posibilidad de inscripción donde falla la huella el efecto reparatorio de los juicios es decir su poder de reparación social parece depender de la percepción de justicia y de verdad es decir es directamente proporcional a esos valores culturales a mayor justicia mayor verdad y viceversa no podría haber justicia si no hubiera verdad y no debería haber verdad sin justicia es su combinación como señalamos en el capítulo sobre efectos reparatorios de los juicios es su combinación lo que produce el efecto reparatorio es decir la reparación social facilitadora de la reparación individual la transcripción por parte de un psicoanalista tanto en un tratamiento individual como en una formulación colectiva como intentamos en este libro permite o intenta su inscripción en el psiquismo el inicio de la posibilidad de elaboración y por ende de reparación los seres humanos tenemos la expectativa idealizada de que la sociedad continúe el orden y protección de las figuras parentales de ahí la particular perplejidad y la tendencia a la negación con que frecuentemente recibimos estas realidades sociales traumáticas y la dificultad para responder a la necesidad perentoria de ampliar el imaginario social que nos habla Castoriales para abarcar los duelos sociales algunas prácticas ominosas de la realidad social de épocas recientes o actuales como la tortura el terrorismo de Estado y sus secuelas la desocupación y otras formas y grados de violencia social afectan la capacidad de sincronización y hacen surgir los siniestros a diferencia del miedo como advertencia como señal de alarma los siniestros funcionan como amenaza de desintegración y pierden así el aspecto útil para la supervivencia que tiene la angustia las condiciones de seguridad que brindan a vivir los padres y lo social estable al adulto cuando existe lo social estable son destruidos por la violencia social la orfandad social tiene así elementos de los siniestros voy a concluir mencionando algo que también citó María Bruno los autores de este libro pensamos que en el psicoanálisis puede disociarse del contexto sociocultural en el que se lo ejerce o se lo piensa ni las ciencias sociales pueden excluir de su mirada las motivaciones inconscientes en cuenta terminaremos también reiterando lo que dijimos al comienzo el psicoanálisis de tal condiciones como lo viene demostrando de hacer aportes a la subjetivación social este es el enfoque con el que estudiamos en este libro el dolor social muchas gracias Néstor tengo que aclarar algo él no repitió lo que dije yo yo repetí lo que dijo él el sustento digamos las bases del trabajo del grupo que él coordina y compone pues ahora le vamos a la palabra a la doctora Jeanine Bouchet mi tarea es difícil porque la verdad que han hecho presentaciones excelentes y muy atinentes al efecto de su presentación detallada de cada capítulo y Néstor bueno con un enfoque generante las condiciones en las que fue o la idea que tuvieron constituir este libro por un lado que es difícil por otro lado me ahorra el trabajo de hacerlo porque es una retaca para mí también encima además como yo fui de crólogo me encontré con las dificultades que tenía que decir algo más no puedo repetir el crólogo el crólogo es muy bueno pero de todas formas no puedo repetirlo como fui diciendo en mi crólogo igual algo digo del crólogo escrito ya hace algún tiempo un libro hace pensar lo que lleva a que podamos sentir que un libro subredado por ejemplo por nosotros nos puede resultar desconocido sorpresivo lo habré leído realmente ese libro eso me pregunté al volver a pensarlo hoy ¿le vemos algo algo que no había será que la nueva lectura nos lleva a pensar algo que no habíamos visto es otro momento vital lo aprendido ya no sirve hay que pensarlo de nuevo eso creo que nos pasa a cualquiera de nosotros empezando por la lectura de cualquier otro libro bien subredado que sabremos que hicimos un montón de comentarios de costados resulta que pensamos que no lo hemos pedido este libro en especial con el tema que trae evidentemente no nos vamos a acabar con ese libro el tema del dolor social lo único que hace es abrirnos las puertas a seguir pensando en este caso o sea el que hoy nos cómplica vuelvo a experimentar esta misma sensación ¿cuánto hay hecho? ¿cuánto hay por hacer? para que los psicoanalistas que tienen que ocuparse del dolor social puedan hacerlo ¿tenemos las herramientas para hacerlo? me pregunto no hablemos de cuánto el mundo tiene que aprender acerca de cómo manejarnos en la vida para que no se produzcan esos dolores infurables la medicina a veces descubre nuevos paliativos pero a nivel social sabemos cómo descubrirlos y aceptamos que sólo sean paliativos y que crean otros modos otras formas otras herramientas que nos permitan enfocar los efectos del dolor social en este caso los autores tuvieron como tema central las violencias sociales como recién lo dijo Néstor el terrorismo en estado los derechos humanos las políticas y sus efectos y temas afines analizan los efectos de diversas crisis por supuesto dando especial importancia a la que tuvo que ver con la dictadura para luego ocuparse de las crisis relacionadas con las políticas económicas las que a su vez crearon nuevos significantes que hacen a las nuevas situaciones creadas aquí abren un campo específico que estamos lejos de saber cómo encarar porque además cambian cada día y dependen de los gobiernos de las políticas económicas y de la particularidad de cada región y de cada cultura de las políticas mundiales dominantes hace ya bastante tiempo había escrito un artículo sobre el cual llamé en su momento el reconocedor privilegiado y en él decía que cada situación requiere un reconocedor que depende de la misma situación no es lo mismo que nos reconozcan nuestros familiares en determinados momentos de la vida a que nos reconozcan estamentos sociales adecuados de ahí nacen la importancia de los juicios las familias los amigos saben que hemos tenido desaparecidos cercanos un poco más lejanos pero esto no alcanza para sentir que algo más pasa porque este dolor es provocado por el Estado en ese caso de la dictadura pero necesita un reconocedor privilegiado se me ocurre entonces pensar si este modelo no podría ir abriendo algún nuevo camino para pensar los dolores sociales y la especificidad de ellos en función de la época del tipo de situación que puede llamarse dolor social y algunas otras cosas más que tenemos que ir detectando al decir esto parto del supuesto que nosotros como psicoanalistas tenemos que saber qué se necesita hacer para atender a alguien que sufre los efectos de algo que se le impone desde un dado contexto y qué tenemos que hacer con quienes pasan indiferentes ante el dolor social indiferencia silencio negacionismo como decía Néstor no es asunto mío dicen la gente esto ha pasado pero yo lo tengo que ver son muchas veces generadores de violencia o violencia en sí misma es una violencia de decir esto yo no tengo nada que ver violencia sorda pero subterráneamente daño pero acá se plantea un tema muy difícil es que para que todos los ciudadanos para todos los ciudadanos el dolor tiene distinta cura puede llamar a la pobreza puede llamarse a la pobreza dolor social para algunos por supuesto que sí pero para otros no es como si no nos pasara mira duele pero qué es lo que duele el sufrimiento de otro que si se trata de pobreza podría no sentirse parte de ese dolor ni teniendo algo que ver con ella pero cómo hacer para construir indiferencia o desentenderse de la situación porque es la pirada de otros yo no tengo que ver eso no es el punto mío se dice la indiferencia es otro de los males de este momento pero no sólo ante la pobreza sino ante crisis y ante otras manifestaciones y dolores sociales como lo es la situación de las migraciones forzadas en diversos continentes sin dudas a mí personalmente me produce dolor ver cómo la gente cruza el Mediterráneo por ejemplo y se ahogan algunos para buscar una vida mejor aceptando las penurias que tendrán que atravesar y las penurias son muchas veces porque tiene que ver con que además haya quienes o se esperan que haya quien quiera hacerles un lugar en espacios que a veces no nos concierren muchas veces en Europa se dice bueno no es problema mío eso lo tendrán que resolver los estados me produce dolor ver gente durmiendo en la calle a la intemperie sabiendo que mi hacer es un paliativo menor pero no por ello es desvenable dolor social lleva entonces a darse cuenta de nuestra impotencia o potencia limitada y simultáneamente estimulándonos para descubrir nuevos instrumentos para hacer algo para lidiar el dolor y estos instrumentos tienen que ver con un hacer específico pero siempre haz doble punta o sea para quienes son los que están heridos pero también para que los otros los que supuestamente no tienen nada que ver no sigan desarrollando la maldita indiferencia me duele a mí personalmente me duele la indiferencia de los demás me duele el no tengo nada que ver y que se ocupe en otros me duele el dolor de otros me duele tomar contacto con mi impotencia o mejor dicho con mi potencia limitada sé que nos hace bien hacer algo en momentos difíciles sociales ese hacer no siempre es curar pero sin embargo algo curamos haciendo por ejemplo alguien sufre una pérdida importante y sin embargo asiste a un evento festivo programado con antelación y eso despierta en el público la idea de cómo puede ser qué insensible debe ser y si no va y pero cómo no hace un poco de esfuerzo siempre algo se le explota el que ha tenido una situación de dolor o que hace o que se limita etc es por qué lo hace o por qué no lo hace es decir que es una manera de no soportar el dolor y la manera de tramitarlo de cada uno durante la dictadura hicimos congresos vivimos y comimos e incluso algunas veces nos divertimos eso implica insensibilidad o solo activa un hacer necesario que da cuenta que vivimos en contextos múltiples y que estimulan diferentes reacciones y a veces ayudan a paliar el dolor y otras ni si bien no y ayudan son necesarios este libro no nos enfrenta con recetas sino tan solo con hacernos pensar lo que no es poco porque pensar no es tan fácil en momentos como estos pero no alcanza ¿cuál es el hacer que puede calmar el dolor? uno de ellos podría surgir de algún tipo de solidaridad humana o como lo contempla un filósofo francés Balibar desarrollando lo que él llama similidad su concepto complejo es que tiene que responsabilidad cuidado respeto respeto al otro ser humano respeto a la realidad de él y de los otros y lo que ella requiere o sea poder pensar juntos y eventualmente hacer juntos ayudar es difícil y no poder ayudar es muy duro pero que pasen cosas horribles también es difícil sabemos que ocurren atrocidades pero cuidemos de no transformar el dolor en potencia en violencia o en que todo valga agradezco a los autores hacernos pensar y recordarnos que dolor social requiere un nuevo vocabulario que me lleva a pensar que llamamos reparación ¿a qué llamamos reparación? en su momento por ejemplo Marilu Pelento y Julia Brown hablaron de la reparación de los movimientos reparatorios en duelos especiales pero eso no nos alcanza tampoco en duelos especiales apropiación o después de desaparición de los niños bebés tuvo que ver con los duelos especiales pero es más que eso la situación en el presente es especial la de hoy en día nuestra y no sé de dónde o cómo funciona la reparación es nuestro desafío las heridas cicatrizan en segunda las marcas quedan pero poco a poco dejan de perder su carácter aniquilante se crean nuevas heridas todos los días ¿será adecuado usar un modelo biológico para pensar la sustentabilidad social? pienso que no pero por ahora no se me ocurre de otra manera se me va ocurriendo a medida que va pasando pero parece que es un concepto tan amplio que nos obliga a pensar la especificidad de la sustentabilidad social como decía Ernesto pero es que es muy complicado porque si partimos de la base de todo lo que nos pasa tiene que ver con las figuras parentales creo que morimos a nivel de psicoanálisis porque nos hace culpables de cualquier cosa que pasa que nos remite a funcionamientos primitivos como si de esa manera tuviéramos la obligación de hacer algo para reparar nuestro mundo interno acá no se trata de reparar nuestro mundo interno sino de hacer sentirnos ciudadanos con derecho a pensar y con derecho a vivir pero descubrir que el mundo no depende ni nuestro mundo interno sino que se nos impone condiciones frente a las cuales no sabemos qué hacer entonces creo que una cosa muy importante en este momento para pensar la supervivencia social tiene que ver en cómo hacemos con lo que se nos impone que no depende de nosotros que nos molesta nos impide seguir el camino de derecho pero que igual tenemos que poder hacer algo para trabajar con lo que se nos impone sin aniquilarnos con el pensamiento y pienso que los gobiernos muchas veces y pienso en especial en este momento es que hacen todo para conseguir más indiferencia y más ideas que no nos concierne lo que está pasando así que creo que ese libro ahora merece un segundo libro para afinar un poco más de los socios actuales pero ya no es debido al terrorismo del estado y sí por supuesto lo tenemos preocupado de ello pero ya pasó entonces me parece que el trabajo que tenemos que hacer hoy en día es en el presente pero no el pasado que queda presente sino el presente que queda pasado que queda futuro también si nuestro presente tiene que crear futuro y no podemos usar conceptos determinísticos causales que se limitan a la psicología individual me parece que tenemos que descubrir en cada momento de la vida en este caso nos toca ahora qué es lo que está pasando hoy en este presente que no se parece al pasado porque me parece que hay una cuestión que sucede es que explicar en función del pasado es tranquilizante porque el pasado la pasó y lo seguimos viviendo después entonces es como decir bueno no es tan grave porque si tuvimos eso y seguimos viviendo este presente no es tan importante y no es verdad yo creo que ese presente es interesante y es interesante y es un futuro del cual tenemos que hacernos cargo cada uno de nosotros a nivel del psicoanalisis que es el grupo nuestro nosotros no si no estamos en el gobierno estamos en el psicoanalista en crear nuevos conceptos en el futuro para pensar cómo reaccionan los retos humanos ante lo que se impone y que no dependen de nuestra consideración familiar bueno espero el próximo libro muchísimas gracias doctora nos ha planteado acordemos o no exactamente podemos hacer nos ha planteado nuevos desafíos realmente habré caminos que agradecemos y agradecemos mucho y el coordinador del grupo del libro del coordinador me está diciendo que le demos la palabra a quien de ustedes todos acá presentes han escuchado atentamente y pacientemente quieran intervenir después tenemos un poco preparado para que se quede pero tratan de no irse yo no soy psicoanalista yo soy parte de todos estos procesos que han ocurrido desde la dictadura pero quiero agradecerles a los autores y a los expositores este libro porque yo lo necesitaba militante en todos lados o es decir este libro me va a permitir aclarar cosas que mi psicoanálisis y mi vida no pude resolver y que seguramente van a estar respondidas y hoy agradezco porque lo que agregó la última doctora dio un punto clave que no pensé que iba a descubrir o me iba a recibir de esto que dijo que fue una referencia puntual en relación que nos impone a que nos impone algo hoy un gobierno o una situación internacional el dolor y que no hay que referirlo al pasado porque eso no deja de ver el futuro y yo le digo que esa frase me parece maravillosa porque inmoviliza la angustia de un pasado pero es cierto su afirmación que es claro sentir que aunque estemos en democracia puede ser yo le agrego peor en el futuro y no refugianos en el pasado porque la democracia es el único estrecho de la democracia y antes la lucha era más clara entonces en este proceso de individualización había una escala de valores que estaban claros hacia donde íbamos pero lo que usted ahora mencionó al doctor que lo de la indiferencia o no tengo nada que ver son todas esas confusiones que se introducen en la democracia desde esos poderes externos o internos y no se imaginan lo que hoy significa que yo haya podido venir acá les agradezco porque la parálisis que algunos estaban sufriendo en procesos de entrar y salir y de cómo hacer o no hacer o lo que escribí esta semana era estoy encontrando un nido o algo para volver a conectarnos a la realidad porque a veces es fulminante lo que uno ve repetido en un escenario diferente que es de otra de esta luz gracias gracias hola 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 qué tal buenas noches bueno a mí me va a tocar reseñar este libro para la revista de APA y ayer me gustó que dijo Néstor esto de presentarse como militante en la pluralidad ¿no? porque para mí el psicoanalisis es una política el psicoanalista es un político ¿no? es un político de la producción de alteridad de forma permanente y como dijo Janine el pasado no es que pasó sino que se repite en forma siniestra bajo nuevas máscaras antes fue la dictadura militar ahora es el imperio de lo que se llama algunos el neoliberalismo o las nuevas formas del individualismo de utranza que terminan eliminando las diferencias y los reconocimientos por el otro así que bueno espero de ver con mucho placer este libro y bueno de enterarme de formas de pensamiento que tienen que ver con nuestra historia y nuestra práctica psicológica gracias gracias Juan yo estoy de acuerdo que no hay que hacer solo en el pasado porque si no estamos en un trabajo de solo que todo tiempo pasado fue peor pero me parece que mejor como decía el poeta es peor pero me parece que también hay que pensar que no todo lo del pasado pasó me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta y yo insisto que abuelas buscan cuatrocientos métodos apropiados entonces es una actualidad de la dictadura en nuestro tiempo hay formas de la dictadura que siguen vigentes entonces me parece por lo menos desde mi práctica que acuerdo con lo que dice Janine pero me parece que también tomemos en cuenta que estos modos de la dictadura persisten y además persifren porque bueno se reciclan y aparecen con muy nuevas formas de estaminio digamos así es claro no pienso que el pasado pasó sino pienso que a veces se confunde lo que sí pasó del terrorismo de Estado y el dolor social de hoy de este presente entonces me parece que homologar situaciones nos impide ver la particularidad de cada una entonces yo por supuesto respeto lo que sigue siendo doloroso y que tenemos que seguir encontrando pero que eso no es no nos ayuda a pensar el dolor social de hoy en muchas circunstancias uno de ellos especialmente referido a la pobreza claro bueno entonces ahora nos invitamos a pasar al cóctel que es en el salón claro tres segundos un aplausos aplausos Gracias por ver el video.